Hola que tal chicos, espero que estén bastante, bastante bien señores, yo soy Cheto Bienvenidos a un video más de My Hero Ultra Rumble Bienvenidos señores a un video más de consejos Yo les tengo unos consejos bastante importantes para poder encontrar la mejor configuración o sensibilidad Seas de consola, seas de mouse, seas de switch Estos consejos te van a servir en cualquier plataforma siempre y cuando los lleves a cabo Vas a ver que una vez que los utilices vas a mejorar bastante en cuestión de tu puntería O tu jugabilidad al momento de estar en My Hero Ultra Rumble De eso debemos comenzar a entender que hay tres tipos de personajes en My Hero Ultra Rumble Están los que disparan, los que son a melee y ocupan simplemente reacciones rápidas Y los que ocupan que gires bastante, bastante, bastante rápido Para ir asociando una configuración o una sensibilidad tienes que entender esto En la parte de ajustes nos vamos a ir a jugabilidad Aquí tenemos las configuraciones, yo tengo sensibilidad de puntería horizontal tengo 85 Sensibilidad vertical 85, 100, 100 y tengo la escala de sensibilidad al apuntar en 1 Esto les explico por qué lo tengo así Ustedes van a escoger estos valores después de hacer el siguiente ejercicio que yo les voy a enseñar Van a seleccionar dos recuadros, en este caso punto A y punto B Cuando pueden aproximarse a hacer cambios de dirección de esta forma A y B sin salirse del recuadro constantemente significa que esa es la sensibilidad que necesitan Si digamos le hacen para acá y repetidamente se pasan un poco Tienen que venirse a sus ajustes Bajar un poco la horizontal Tal vez a 60 Regresar aquí y a lo mejor después de esto ya se queda Ya llegarían, por ejemplo yo me quedo corto ¿Se dan cuenta? Siempre que hago el cambio me quedo corto No llega hasta este punto Entonces lo que hago es regresar Voy a jugabilidad Subo 85 que es mi configuración Le doy guardar Y ahí estaría De punto A a punto B La vertical es lo mismo Punto A a punto B Que se quede siempre en los recuadros estos Es lo que te va a ayudar a encontrar un valor aproximado Cada valor va a depender de cada jugador Porque cada uno tiene el dedo diferente La mano diferente El hombro diferente Entonces va a depender mucho de cada jugador El donde Los valores que vas a poner en ese lugar Ahora Nos vamos otra vez a ajustes Como pueden darse cuenta En el modo de apuntar yo tengo 100 y 1 Ok, de hecho yo aquí le bajo un poquito a punto 2 Lo dejo en 100 y punto 2 Para que al momento yo de apuntar Sea lo mismo Punto A, punto B Punto A, punto B Punto A, punto B Y también punto A, punto B Punto A, punto B Punto A, punto B Este es el objetivo de la configuración Ok, esto es para consolas Para control Para mouse Es un objetivo Es un ejercicio general Para encontrar los valores que necesitas Tú para encontrar la mejor sensibilidad Ahora ¿Qué otras cosas tienes que tener en cuenta Al momento de estar jugando Para encontrar la configuración? El tipo de personaje Que utilizas Cuando nosotros utilizamos A Shoto Tenemos que tener una sensibilidad Que nos permite hacer un 180 grados rápido En este caso con Shoto es así ¿Por qué? Porque yo utilizo lo que es mi hielo para congelar Ya sea así O moviéndome Entonces giro rápido Y puedo impactar Al personaje Entonces ustedes van a buscar una configuración Si son Shoto o Todoroki Una configuración Que les permita congelar Girar rápido Y poder disparar Hacer este giro Ok En consola El aim assist te va a ayudar bastante Pero necesitas Poder tener una configuración Que te permita Hacer el giro La necesitas a fuerzas Ok Entonces vas a encoger un valor Que te permita hacer este giro Que te permita estar en los cuadros Lo más cerca posible No tiene que ser perfecto Y ahí vas a tener una buena referencia Para utilizar a Shoto El otro tipo de personaje Que tenemos Son los personajes de disparo Y lo que necesitas Es una configuración Pues como es lo mismo Que cuadro A y cuadro B Que te permita cambiar de objetivos Por ejemplo aquí 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 Literalmente hacer esos cambios rápidos Es lo que te va a ayudar Para que tú puedas utilizar bien un Bakugo Y el primer ejercicio Es el que te va a dar Pues obviamente Estos cambios de direcciones Otro personaje Que también te va a modificar Los valores de tu configuración Va a ser un Lida Al momento de cambiar tus básicos O tus alfas Necesitas uno Que principalmente Puedas ver al enemigo En todo momento Entonces ocupas una configuración Pues algo rápida Al igual que Un Todoroki Literalmente es para poder hacer esto Esto Y poder cambiar De esa forma Sin ningún problema Entonces Los valores que pongas también En esta zona Va a ser principalmente Para que puedas hacer Esos giros Con Lida ¿Ok? Ahora vamos a la parte De la movilidad Ahora vamos a pasar A un consejo bastante importante Hay personajes que tienen Movilidad excesiva Y al mismo tiempo Pueden disparar En este caso Como un Midoriya Como un All Might Como una Moon Lady ¿Qué tienes que hacer? Es encontrar una configuración Con todo lo que ya te dije Los cuadros Los giros Y todo eso Y ahora sumarle Los disparos En el aire Hacer el ejercicio De punto A a punto B En el aire Te explico Tiro el látigo Hacia esa zona Si puedes hacer eso Sin ningún problema Son los valores adecuados Si tú te mueves Y te quedas corto Tendrías que venirte A tus ajustes Jugabilidad Bajarle O subirle Un poquito Si te quedas corto Le subes Si te pasas Le bajas Para ir colocando Los valores Que necesitas Al momento De hacer disparos Pues a otros lados Después de que Modifiques los valores Tú vas a ir Obviamente Practicando Para ver Cuál es la mejor configuración Y el objetivo Es que tú puedas tener Mucha movilidad Y puedas hacer Esos cambios De direcciones Muy muy rápido Sea con control O sea con mouse En control Puedes subir un poquito Más la configuración Si juegas en consola Porque el aim assist Muchas veces Te va a trackear Al objetivo Lo va a seguir Casi casi Porque el aim assist En consola Está bastante Bastante fuerte Entonces yo también Te recomiendo Una configuración De que puedas hacer Todos estos ejercicios Aunque sea un poco Más bajito O un poquito más rápida Pero el objetivo Es que puedas hacer Estos cambios de dirección Sin ningún problema Ven como yo Mando el objetivo Hacia el otro lado Y tengo muy buena puntería Con Suyu Tienes que tener Igual la capacidad De poder hacer giros De 180 grados Rápidos Para poder optimizar Su lengua En este caso Sería como algo así Que puedas hacer esto Sin ningún problema Ese combo Cuando tú puedes Hacer lo de los recuadros Y puedas hacer Este combo con Suyu Es la configuración Adecuada Para poder utilizarla Esto es primordialmente Para que puedas Ir Regresar Sin ningún problema Y puedas meter Bastantes ataques Con All Might Es exactamente Lo mismo Que Baku Lo único que tienes que hacer Es tener la capacidad De poder Disparar en el aire Mientras Baku Mientras tus enemigos Estar en el suelo Eso es lo único Que tienes que hacer Con All Might Cuando puedas hacer Esos cambios de dirección O puedas traquear El enemigo Tú estando en el aire Sin ningún problema Sabrás que esa es La configuración Adecuada Para quedarte Con All Might No Chaco Son los ganchos Así que Una configuración Que te permita Moverte Con mucha facilidad Para acercarte A los enemigos Porque en sí La habilidad Que tienes que spamear Es tu beta Entonces Cuando tú puedas Tener una movilidad Decente Con el gancho Sabrás que esos son Los valores Adecuados Con No Chaco Con Kirishima Yo creo que La mejor configuración Para que Kirishima Funcione Es una configuración Alta Como es un personaje A melee Y es a corto alcance Necesitas hacer cambios De dirección Muy rápidos Por ejemplo Estás peleando Contra un No Chaco Dejar a No Chaco Cambiar rápido De dirección Hacia el Bakugo Entonces Esos cambios De dirección Te lo va a dar Tener una configuración Pues algo alta Para que puedas Aprovechar el corto alcance De Kirishima Y eso también pasa Con Ibarra También pasa con Itsuka Kendo Con personajes Que son de puro melee A corto alcance Que su movilidad Está un poco más limitada Las configuraciones rápidas Te van a servir Los ajustes rápidos Con Shigaraki Lo que te va a servir Es tener una configuración Que te permita Hacer cambios de direcciones Para que puedas Golpear a diferentes Enemigos Con su alfa Y también Para poder girar rápidamente Cuando activas Lo que es tu gama Esto es para Despistar a los enemigos O simplemente De alguna u otra forma Para poder hacer Mucho más daño Con David Es exactamente lo mismo Si tienes dos enemigos Apuntarles Porque las bolas Lo siguen Pero pues al final de cuentas Si tienes que Como apuntar a los enemigos Así que Una configuración Que te permita Hacer estos cambios de direcciones Te va a servir Bastante, bastante bien Cemento con muchas habilidades Tiene un alcance Bastante, bastante largo Por eso una configuración Que te permita hacer Ajustes Con cementos Te va a servir mucho No te recomiendo Configuraciones tan rápidas Con cementos Porque en lo personal Siento que cementos Necesitas Aparte de que Apuntarle al objetivo Tienes que Hacer un micro ajuste Hacia arriba Por ejemplo Yo me encuentro en esta zona Un poco más alejado Tiro aquí Y mi ladrillo no llega Estoy a la misma dirección Tengo que hacerle Un poquito hacia arriba Para que el ladrillo Pueda conectar Entonces tener una sensibilidad Muy alta con cemento No te va a ayudar A hacer ese micro ajuste Que necesitas al final Para poder impactar Al enemigo Si te das cuenta Si apuntas directamente Se queda corto Siempre tienes que apuntar Un poquito más Hacia arriba Para que pueda impactar Y a veces tener una configuración Muy rápida Con control Pues el stick se va Porque pues a larga distancia No tiene tanto imasiz Y aunque tuviera imasiz Y estuviera traqueando Al enemigo Lo va a estar traqueando En él Tienes que moverlo Hacia arriba un poquito Para que pueda llegar Pues obviamente Para que pueda darle Lo que es El ataque al enemigo Con Toga Los cuchillos que lanza Toga La verdad es que tienen Una distancia bastante Bastante amplia Y son casi casi hitscan Literalmente No importa que tanto Me aleje yo Si le apunto al objetivo Va a conectar Entonces Ahí si puede ser Una configuración A la que te sientas Más adecuado Para hacer los cambios De dirección Sin ningún problema Porque pues No importa la distancia Que tengas Ella siempre va A conectar Los controles Un poquito más sencillos Pues es como un vacuo Más o menos La configuración Que tienes que tener Y por último Aizawa Yo creo que sería Un poco más Como Ochaco Yo creo que una configuración Rápida con Aizawa Te va a servir mucho Para poder Utilizar las patadas Y el brinco De forma Más efectiva Porque recuerda Que cuando tienes Lo que es Lo que es tu alfa Al máximo Tienes 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 casi Cinco Patadas Entonces Puede servirte Mucho Para Pues obviamente Pegar los enemigos Que están tirados Moverte Sin ningún problema Entonces yo creo Que a la movilidad De Aizawa Le puede sacar Muy buen provecho Si tu configuración Es media alta Tus ajustes Son medios altos Para poder hacer Pues obviamente Estos cambios Como de dirección Rápido Con sus alfas ¿No? Digo va a depender De Va a depender De ustedes Pero Yo creo que una configuración Media alta Te puede servir mucho Con Aizawa Y pues nada señores Espero que este video Les haya gustado bastante Espero que hayan aprendido Algo Espero que cada consejo Que les di De cada personaje Sea relevante Para que puedan mejorar Su jugabilidad Y puedan encontrar La mejor configuración Para cada uno Porque cada uno Puede tener ajustes Diferentes Y como sabemos Que todo mundo Meinea diferentes personajes Pusiste este video Con los consejos Para cada personaje Si hay unos que no mencioné Son porque son cuerpo a cuerpo Porque son de disparos Porque si te pones Si le pones atención al video Te das cuenta Que en este video Te explico Como debe ser La configuración Para cuerpo a cuerpo Como debe ser La configuración Para movilidad Y como debe ser La configuración Para disparos Y el ejemplo De la gran mayoría Así que simplemente Vayan usándolo Con cabeza Y pues nada señores Espero que les haya gustado El video Recuerden que hacemos stream A partir de las 7 de la noche Ahora México Por aquí Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos